Esta semana en CDRAS viajamos hasta Barcelona para conocer todas las novedades que nos está dejando el Salón del Automóvil que se celebra hasta el 10 de octubre en la ciudad condal. El otoño también es para viajar a bordo de un vehículo camper y si es a los mandos del nuevo Marco Polo Activity de Mercedes-Benz, mejor que mejor. Nuestros probadores se van de excursión a lomos de esta van premium. El autonómico de Rally ya tiene a sus primeros campeones de 2021, Víctor Senra y Pablo Blanco. El primero sella el título de campeón absoluto, mientras que el segundo se corona en la beca PXP 2021. ¡Arrancamos!